¿Qué puntos son los que...? Los válidos que también pertenecen a pensiones del Estado, ellos me manifestaban el que les tienen catalogado generalmente un ciclo de vida mal y no se han fijado que ellos tienen un ciclo de vida más corto, entonces ¿hasta cuándo van a ser ellos pensionados? Oiga diputado, pero las reformas fueron respaldadas por los dos sindicatos más grandes que hay y que incluso realizan una manifestación afuera del Congreso para exigir que se aprobara. Bueno mira, nosotros no estamos en contra totalmente de esta ley, lo que nosotros hemos recibido y fue la semana pasada, a mí me tocó recibir una manifestación de sindicatos, trabajadores pues afiliados a pensiones del Estado donde ellos nos pedían el que el día de hoy pues subiéramos esta iniciativa para que fueran echados. Nosotros queremos hacer mesas de trabajo, foros donde los trabajadores, donde los sindicatos puedan expresar su apoyo o su desacuerdo en tal o cual artículo. ¿No llegan tarde? No, no llegan tarde, yo creo que las leyes se modifican, nosotros en este momento estamos en el mes de marzo, apenas tomamos su posición, apenas nos andamos reorganizando y yo creo que no es tarde, yo creo que estamos en tiempo, insisto, vamos a hacer lo que sea necesario para escuchar a los trabajadores y a los sindicatos, todos a favor y en contra a lo mejor de algunos artículos en especial de esta ley. Chava, el tema en el que son los recursos de los trabajadores para compra de algunos otros terrenos o por ejemplo el proyecto de Chalacatepec, ¿ahí qué se va a hacer? Nosotros también estamos en contra de la enajenación, eso es lo que no estamos de acuerdo nosotros, yo creo que el Instituto de Pensiones pues del Estado fue creado para administrar el dinero de los trabajadores, no para hacer negocios particulares y mucho menos en riesgo haciendo este tipo de negocios que se tiene pensado hacer en la costa, ¿no? Yo creo que ahí se está poniendo en riesgo el ahorro de los trabajadores y eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo en la enajenación. Sí, pero más allá del riesgo lo que no está previsto es el beneficio en caso de que estas inversiones resulten exitosas, ¿qué beneficio le traerían al trabajador común y corriente? Bueno, el problema es que desde el momento en que tú pones en riesgo y no estás seguro de que verdaderamente vaya a reductuar el beneficio al trabajador, ya no estás de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo, insisto, en la enajenación y el que por una persona o por un comité con la autoridad total haga y deshaga los negocios que él quiera hacer en perjuicio o en beneficio de los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.